Yo tengo, tipo, aplicaciones de cita, y nada, no sé, no se está dando, tipo, meto super light, estrellita, corazoncito, pero, nada, también, o sea, me dedico a los negocios y al cariño de mi familia, pero en cuanto a lo amoroso, por ahora, por ahora, no. ¿Cuál es el perfil que te gusta? Si tienes que elegir un estereotipo. No sé, porque también un poco me gusta, tipo, el artista rockero, Wicca, pero también me gusta, tipo, el CEO de alguna marca importante o que trabaje, tipo, a muchos están, tipo, viviendo afuera, trabajando ahora con las compu. Sí, remoto. Sí. ¿Te pasó tener mucho novio, como, muy entre comillas, a recuperar, que si haces un bardo y conmigo vas a ser más tranquilo? No estoy, tipo, subida a esta última moda de comer turros. Ah, está de moda. Está de moda. Dicen que hay que meter un turro al año, no estoy de acuerdo. Que dice, un turro al año no hace daño, es la frase. Un turro al año no hace daño. Un turro al año. De 25, o sea, de 20 a 30 te lo vengo, pero ya después de los 30, no, ya estamos buscando ya ser niñas lino, tener familia, descendencia, vestirnos bien. Y hacer el picnic al final de la semana. Claro.